Las dulzuras de Mari, un emprendimiento familiar que crece. Las emprendedoras son madre e hija. Juntas llevan adelante el sueño de lograr la independencia económica y mejorar su calidad de vida. Ambas son parte de las 72 familias que recibieron equipamiento a través del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, que articuló la municipalidad con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros hacemos salsa saborizada, salsa común, duranos al natural y dulces. Yo esto hace cinco años que lo vengo haciendo. Vendía, pero no como ahora. Ahora, gracias a la municipalidad, la ayudita que me ha dado y al señor intendente, puedo elaborar un poco más. Y yo recibí una olla, una tapadora y una licuadora, frascos y botellas. A nivel familiar para mí es mucho, es mucha ayuda porque mi marido está desocupado y con esto nos ayuda un montón. Me iluminó en este momento que yo estaba pasando un momento muy feo. Hace cuatro años a mí me dio una CV y esto me está ayudando porque me saca adelante. Siempre lo hicimos y siempre lo trabajamos en familia. Y bueno, con ayuda del intendente que nos salió este proyecto, bueno, encima se nos sumó lo de mi papá que se quedó sin trabajo. Salimos adelante como podemos.